¿Qué es el sistema planetario triple? Hemos descubierto un sistema planetario triple en torno a una estrella en ANA-M, cercana a nosotros, a 31 años luz. Y este descubrimiento ha sido posible gracias a la combinación de datos de instrumentos terrestres con los datos del satélite de la NASA, satélite espacial TESS, que lo que hace es medir la disminución del brillo de una estrella cuando un planeta pasa por delante de ella produciendo un pequeño eclipse o un tránsito. TESS observó GJ357 durante aproximadamente un mes y detectó tenues disminuciones de su brillo cada 3,9 días, lo que indicaba la presencia de este planeta que se ha bautizado como GJ357b. La combinación de los datos obtenidos por satélite TESS con los datos obtenidos por los instrumentos, los espectrógrafos terrestres durante más de 20 años permitieron la confirmación del descubrimiento y además la determinación de la densidad del planeta. Y estos datos espectroscópicos venían entre otros del Observatorio Europeo Austral y el Observatorio de las Campanas en Chile, del Observatorio Keck en Hawái y también del Observatorio de Calar Alto que está operado por el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Y ahí los datos se tomaron con el instrumento Cármenes que es un espectrógrafo de alta resolución que está especializado en la búsqueda y el descubrimiento de planetas en torno a estas estrellas en Anaseme. Y además de GJ357b, se descubrieron otros dos planetas en los datos espectroscópicos. Uno es el GJ357c, que es un planeta que tiene aproximadamente por lo menos tres veces y media la masa de la Tierra y que da una vuelta en torno a su estrella en nueve días. Este planeta no se encontró ningún tránsito en los datos de test. Se piensa que es porque su órbita está ligeramente inclinada respecto al planeta B. Y por último, se encontró otro planeta, GJ357d, que es el más alejado del sistema, que da una vuelta en torno a su estrella en 56 días y este planeta no se sabe todavía si transita porque los momentos estimados de su tránsito, de su eclipse, no coinciden con las observaciones del satélite. Así que es posible que transite todavía y además está situado en el borde de la zona de habitabilidad, que es la distancia precisa a la estrella para que pueda existir agua en su superficie. Pues este descubrimiento tiene de novedoso que solamente existen una docena de sistemas planetarios en torno a estrellas en ANASM, que son las más abundantes de nuestra galaxia, que se hayan descubierto por dos métodos, el método de los tránsitos y el método de las velocidades radiales. El de los tránsitos es el que utiliza TESS y nos permite determinar el radio del planeta y también la inclinación de su órbita y el método de las velocidades radiales. El tirón gravitatorio que el planeta produce en su estrella al estar orbitando queda registrado en los espectros y de ahí podemos derivar la masa mínima. Con los dos métodos se puede derivar la masa real del planeta y también su densidad, lo que nos permite ya hacer estudios sobre su composición. Bueno, pues de esta docena de planetas que orbitan estrellas en ANASM, solamente seis tienen masas inferiores a diez masas terrestres, lo que los calificaría como supertierras o minineptunos. Y de esos seis, solamente tres, orbitan estrellas lo suficientemente brillantes como para que podamos realizar estudios desde la Tierra que sean más fáciles para poder determinar su atmósfera. Con este descubrimiento añadiríamos a esa lista de tres planetas con tamaños terrestres orbitando en ANASM lo suficientemente brillantes para determinar la atmósfera, añadiríamos por lo menos uno u otros dos planetas. De este descubrimiento destacaría, además de que hay muy pocos sistemas planetarios como este que acabamos de descubrir, la potencia de la combinación de los datos espaciales con los datos espectroscópicos, como los que ha obtenido el espectrógrafo Cármenes, que permiten confirmar la detección del satélite y además derivar la masa del planeta y derivar su densidad. Y en este caso particular ha permitido también descubrir otros dos planetas que muy probablemente, sin la detección del satélite, habrían pasado desapercibidos en los datos terrestres. Los planetas descubiertos en torno a GJ357 serán con seguridad objetos de estudio prioritarios en los próximos años. Música 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 Música